Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. Muy buenas a todos, soy Sergio49 de Line Squad y estamos aquí en Republicomando. Y lo dejamos justamente aquí, antes de volar esto, así que vamos a darle... ¿Vale? Venga, vamos a avanzar. Más enemigos. Más enemigos. Aunque bueno, estoy grabando este capítulo junto con el anterior a la misma vez. Ya que, bueno, me apetece jugar. Y si me apetece jugar, pues mira, pues grabo dos capítulos o tres seguidos y ya está. Vale, Superdroiders. Sí, tenemos dos ahí. Mira que lo sabía, ¿eh? En cuanto han derribado esos... esos contenedores. Vale, como no, sin munición, como siempre. No sé por qué avanzan a muerte, ¿eh? O sea, son cosas que no entiendo. Luego pasa lo que pasa. ¡Túretro de misil. ¡Un otro misil. ¡Bien! ¡Túretos de los misil. Ahora mismo estamos flanqueando el cañón que hemos visto. ¿Vale? Venga, ahora, ¿avanzad para allá? Es que los están dejando tibios, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer algo yo con el... con el flanqueador. ¿Vale? Ahí está. Venga, vamos. Venga, vamos. Sí, señor. No hay nada de sufrir en la situación. Sí, señor. Que sois los que estáis mal. Lo eliminé. Vale, ahora, el que estaba de frangoteador, que lo he dejado por aquí. Fixer, vente conmigo y curate ya. Pállalo, Delta. Vente conmigo. Vale, no, el Sid es el que se tiene que curar. Nada, vosotros jugáis el cañón. No, no, nunca lo haré. Puedo. Puedo. Mucho mejor. ¿Estás listo, señor? Vale. Estamos todos listos, ¿no? Muy bien. Venga, vamos, 62. Punto, control. Oh, Dios, eso es de super droides, eh. Estamos jodidos, pero bien. Ahí tenemos uno. Otro va a salir. Tenemos que volarlo ya, eh. Venga. Tenemos tres super droides. Joder, y se pone siete en medio. Vamos a tirar las granadas. Los 162, pero bueno. Tranquilo que te vamos a reanimar ahora mismo. Vale. Venga, curarlo. Vale, 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 vale. Ya sé que podríamos haber hecho. Y se me ha olvidado, pero bien. Esto que vemos aquí, que es una grúa, podríamos haberle disparado y esto hubiera caído aquí y lo hubiera derribado al momento. Pero bueno, son cosas que... que al principio no sabes. Vale. Me parece a mí que vamos a retroceder un poquito. Vamos a curarnos antes de seguir. Por lo menos yo. Aunque el 62 se está curando más adelante. Puede ser. Vale. Eso quiere decir que hay un tanque de Vacta justo delante y no lo he visto, así que... Ya que tenemos que avanzar. Ah, vale, lo tenemos ahí. Perfecto, entonces. Vamos a coger la munición esta y curarnos. Y ahora que se cure siete, porque está igual de jodido que yo. Cúrate. Sí, señor. En mi camino. Vale, vosotros dos de mientras, ponen la carga. Vamos a hacerlo. Chargada. Todo claro. Estoy bien ahora. ¡Fuera en el caos! Estamos en Delta. Parece que tenemos nuestras manos llenas. He, he. Debería a la espada de árbol. Hostia, de un toque, ¿eh? Vale, tenemos que derribarlo por detrás. Por aquí. ¿Puede ser? Hostia. Vale, no sé si hay que desactivar esto. No sé si hay que desactivarla. ¿Qué pasa si le...? Ah, no, no llega. Vale, vamos a... No tengo un francotirador tampoco. Perfecto. Pues nada. Vamos a derribarla. Vale. No sé cómo se la han cargado, pero... Tienes que estar conmigo. Bueno, es hora de retroceder. Es una ruta. Delta, vamos a salir de aquí. No vamos demasiado, Delta. Los separatistas están plantando su flaga en Kashyyyk. Y es hora de que nos queden. El puente de Kashyyyk. ¿De Kashyyyk? Si, de Kashyyyk. Venga, avancemos. O sea, aquí las cosas están mucho más chungas, eh. Mirar todo esto. Y tenemos que pasar por aquí. Porque ese es el punto. Y tenemos que pasar por aquí. Porque ese es el punto. Muy rápido. Si los separatistas llegan el punto primero, van a hacer tu trabajo mucho más difícil. Roger. Los Wookiees están ampliados. Ellos nos ayudan a donde puedan. Y si nos pueden ayudar, bien. De acuerdo. Ellos tienen su función. Nosotros tenemos la nuestra. Así que vamos a avanzar. Y si nos pueden ayudar, bien. Y si no, también. Vale, tenemos el bicho de estos asquerosos. Están muy indiferentes. Tampoco. Están muy tan felices. El objetivo es termina. Puede abrir los boletos de carga. ¿Puedo abrir estos puestos? A ver, hay una ayuda para bajar al enemigo. Encontre una ruta de lado alrededor de cada puestos. Si bloqueamos acceso a las puestas principales, podemos forzar a los separatistas a engañarnos donde estemos más preparados. Tenemos un puestos aquí. Parece que los puestos necesitan trabajar en sus habilidades. Le recomiendo que te ponga un par de termales en esa puestos. El resultado de la puestos debería mantener ninguna incursión. Venga, vamos a poner uno ahí. Hostia, ¿el juego que ya? ¿Cómo los de arriba? Vale. ¡Eso! 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 Ya lo tengo muy claro. Sí, vale. La línea de fuego. ¡Eso! ¡Eso es un esquema de la puestos 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 de la puestos! ¡Buena suerte, Delta! Vale, tenemos que volar el puente para que los separatistas no pasen. Así que, en marcha. Ahora es mi oportunidad de pegar esos bandoleros que siempre he querido. Trouble ahead, Commandos. Aquí hay un montón de cadáveres Wookie. Aquí hay un montón de cadáveres Wookie. ¡Aquí hay un montón de cadáveres Wookie! Necesito apreciar fuego en esos granos. ¡Aquí hay un montón de cadáveres Wookie! Vamos a ir poco a poco avanzando de cobertura en cobertura. ¡Vale! Y como veis, para que veáis que los Wookie son grandes, nos ponen coberturas de sus cadáveres. O sea... Para que veáis. Mirar nuestro comando y mirar el Wookie. Es que es gigantesco. Y luego, en los otros juegos de Star Wars son muy pequeños. O sea, que no lo entiendo. Pero bueno... Fixer, te vienes conmigo. Te pones ahí. ¡A mi camino! ¡Vale! ¡Escorch! ¡En posición! ¡A mi camino! ¡A mi camino! Vamos a avanzar nosotros. Para que spawnen. Delta Lee, los Trandoshans han brechado el concurso. Nunca habría pensado. ¡Hazla toda la squadra! Señor, vamos a bajar esa rama de árboles. Eso debería mantenerlo. Vamos a limpar estos árboles un poco. ¿Sí? Hacen el amago de que quieren pasar, pero no pueden. ¡Fox! Con todo respeto... ¡Blaja esa rama de árboles! ¡Lo conozco! ¡Le ya está listo! Entonces van a llegar. ¡Es un turretante! ¡Ha bajado la cárcel! ¡Nos lo tenemos! ¡No, no! ¡Hagan lista! ¡La cárcel de la cárcel está seguro! ¡Pues nada, vamos a coger esta! ¿Algo es algo? ¡¿Algo es algo? Todavía están ahí No vamos a gastar munición con este de aquí Porque no merece la pena Venga, vamos Vale Es que este arma me parece una pasada, de verdad Teniendo en cuenta el daño que hacen Por ejemplo el subfusil este Que no merece la pena usarlo Este arma es demasiado Vale, más subfusiles Avanzamos por aquí, el guante Avanzamos por aquí, el guante Avanzamos por aquí, el guante Avanzado en la sección central Si, avanza a la misma visión delta Enfiguración del espectro Si, pero no sabemos a qué podemos ver en la escurra ¡Prompida, mi mente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No hay distracción ahora, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Está vivo! ¡Aquí está distancia! ¡Aquí está! ¡No hay trabajo! ¡Aquí no tenemos nada! Y parece ser que ya no hay nada más, ¿no? Seguimos sin tener munición del arma convencional, o sea, del rifle de asalto o el subfusil que tenemos nosotros. ¡Venga, hay que derribarlo antes! ¡Es que, es que! ¡Vamos a derribarlo antes! ¡Vamos a derribarlo antes! ¡Es que! ¡Es que! ¡Vamos a derribarlo antes! ¡Vale! ¡Venga, quédate quieto! ¡Tú, a dónde vas! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Estoy dispuesto sin estar! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No se ha detrás de eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya salta de la demo! ¡Si, yo me voy a ayuntos! ¡No, me voy a romper. ¡Estoy quédate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, están en un gran lluvio! ¡No creo que acabamos perdido hasta el ser! ¡Suscríbete al equipo! ¡Montan el cañón! ¡Montan el cañón! De verdad Monta ya, venga Vale, ahora que lo tenemos todo bien Y como tendré que haber salido a la primera Vamos a avanzar Aunque estoy yo solo avanzando, pero bueno Mirad por un lugar malo para bombardear nuestro camino Si no, si no, si no, si no Mejor que lo vuele yo, que no estoy haciendo nada Y que no estoy en ninguna posición Vale, tres segundos Dos, uno De acuerdo Más enemigos por aquí Más enemigos por aquí No sé por qué se han bajado de sus posiciones Cosa que no lo veo en ningún sentido Pero bueno Vale Venga Venga Dos, dos posiciones aquí Apuntando hacia delante Así que... Vamos a usarlas ¡A mi camino! El Iliad Markdown ¡Venga! ¡Venga! ¿Quién es el que está herido? Fixer, ¿no? Bueno, pues Scorch Te vienes al cañón Que está aquí Y tú Fixer, te vas a currar Y tú, Bacta ¡Ahora! Aconocido. Retrievando a Bacta Doc, está confirmado Bueno, ya que estoy yo también Aunque bueno, tengo solo una línea Vale Estoy bien de ir, Delta Punto de control ¡Slaversos! ¡No se apuntan! ¡No se apuntan! ¡No se apuntan! ¡No se apuntan! Hostia, que escopitazo me ha pegado Escupitazo Comunidad Comandante ¡Muy bien, señor! ¡No se apuntan! ¡No se apuntan! ¡Elimine la taca! ¡Vamos a tirar la granada! Total, nos sobra Venga, murete ya Me encanta que los enemigos se quedan muggeados, ¿eh? Una cosa. Dios, qué dificultad. Me ha hecho más daño el trastrociano con la escopeta que ese. Con eso os lo digo todo. Venga, curaos chicos. Antes de avanzar. Vamos, tú también. 4-0 en 100%. Venga, 7. ¡Siempre! ¡Suscríbete! Como veis, hay hasta el mínimo detalle de cuando nos caen gotas por la lluvia. Pasa el... Esa línea que acabáis de ver. Que limpia todo el casco y nos limpia hasta las gotas. O sea, es una pasada. Son detalles que la verdad es que... Me gustan muchísimo. Usa una real arma. ¡Ay! Hola, buenas tardes. Pasa, Delta. Los ciparatistas llegan la cintura de la zona. Antes de que lo hagas, la ciudad será perdida. Vale, venga. Vamos a encontrar el reloj, ¿no? Y se acaba de pasar para allá. Ah, minas. Pasa, acuérdate a la rada de la minas de trigger en tu visor. Mantén tu distancia, solo en caso. Un poco más y si vamos a muerte nos comemos la mina, ¿eh? Eso es lo hecha apuesta. Vale. Pasa, Delta. Necesitamos mantener esa espalda o será un sueño para la invasión. Aquí vienen. ¡Estoy shooting, señor! ¿Por qué los escopetazos me los llevo yo? Vale. Aquí arriba tenemos una posición de frangoteador que la vamos a usar, pero ya... ¿Vale? Venir. Si no pasa nada. Venga. ¿Eh? Vale. Tú ahí. Vale, ¿qué arma tenemos? La metalladora... Ah, no. Hemos cogido un soft fusil. ¿En serio? ¿Cuándo he cogido yo esto? No. Si esto es una castaña. No sé. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a cambiarlo por la copeta y... Arreando. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor. Vale. Vale, ya está todo listo, ¿no? ¡Clear! Venga. Vale. Un enemigo por aquí. Detrás de la columna esta. Algo más por aquí, que tengamos que saber. No. Estamos todos bien de vida, o sea que bien. Munición, eso sí. Eso siempre. ¡Venga! ¡Venga, tenemos mercenarios! Hombre, ¿cuándo no tenemos mercenarios? Si está todo el juego lleno. 62 le ha dado igual y ha ido a muerte. Pero bueno, cuando no son nosotros, ¿eh? Pero bueno, cuando no son nosotros, ¿eh? Pero bueno, cuando no son nosotros, ¿eh? Vale, aquí no tenemos posiciones de cobertura, cosa que no me gusta nada. No, nada. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vale! Aquí ya sí que tenemos. ¡Vale! 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 ¡Cuánto movimiento, señor! Algo o defender algo, ¿no? O van a venir muchos enemigos y ya está. Eso también. Como estos de aquí, que no avanzan. Por lo que veo. Por aquí no hay nada. Vale. No, pues no había nadie. Vamos. Un puente demasiado largo, ¿no? O lejano, moría. Este es tu objetivo. Si podemos parar a los separatistas aquí, podemos mantener a Kachirho. Necesitas poner una carga en el centro de la espalda. En la squadra, te recomiendo de evacuar la espalda antes de activar esa carga. Obviamente no vamos a volar el puente con nosotros dentro, ¿no? Digo yo, ¿eh? No, llamarme loco. Ahora tenemos droidos. Y algún super droide también. Eliminate a Kachirho. Siete, se va a comer todas las palas. Lo veo venir. Eliminate a Kachirho. Venga, vamos. Si ya estamos acostumbrados, chicos. Si llevamos ya más de dos años luchando. Eliminate a Kachirho. Venga. Ya los super droide nos tienen que quedar completamente igual. Vale, tenemos un cañón aquí. Vale. El cañón está otra vez operativo. Vale. Venga, cura T-7. ¿Quedo ir derribar el cañón? Vale. Aunque... Uf. No sé yo, ¿eh? No, creo que no era lo más... Lo más lógico. Pero bueno, vamos a derribar esto. No, 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 no. Esto va a ser un caos. Esto va a ser un caos. Vámonos de aquí. Buah. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Antes de que nos maten a todos. Empezando por mí. Así que... Vale, Fischer, te vienes conmigo. Vale. Parece ser que con 62 no le hacen daño. Cosa que no lo entiendo muy bien. Bueno, ahora sí que están empezando a hacerle daño. Vámonos de aquí. Venga, por lo menos. Vale. Vale, ahora vamos a la otra. Iniciate la estructura de reestructura, comando. Sigue la gana. Voy a sacar la gana. Vuelve a la droida. Vuelve a la droida. En posicion. Delta O7 abajo. Es que... Venga, vamos. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Esto parece un suicidio, eh. De verdad. Que seguramente lo está haciendo mal, pero... No entiendo por qué cae siete. Eliminar el torre. Ya lo he hecho. Comencemos el torre, comando. Eso va a hacer que se quede dos veces. Tal vez tres veces. Venga, vamos. ¡Eso es un metal heavy! ¡Buenos, señor! Comencemos la movilización, Delta. Conferro. Eliminar el torre. Eliminar el torre. Eliminar el torre. Eliminar el torre. ¿Cómo fue eso? Bien, claro. Eliminar el torre. Eliminar el torre. Eliminar el torre. Se termina el juego. Objeto terminado. Excelente kill. Lleguen un poco, comando. Estoy en el aire. Gracias, señor. No puedes hacerlo, Dautas. Estoy listo para ir, Delta Squad. ¡Vamos! Dautas, dame una solución explosiva. Afirmación. O esto no vale para lo que yo creo que es. A ver... Sí, no, no. Hay que volar esto. Vale, pues nada. ¿Uno ahí? ¿En serio? Tengo que encontrar otra manera de traer esa pared. ¿En serio? Tengo una ordenanza. Nada, suficiente golpe. Lo siento, boss. No importa. Hay una línea de combustible que correga por el lado de la pared. Un rocete bien colocado podría cerrarlo. Ahora, no tengo que ir a la posición de fuego. Vale. Pues nada. Vamos a... Ok, Delta. Probable esa ventana a la derecha de la puerta del bolquet. Ah, vale. Por aquí. Vamos a ir tranquilo. Afirmación, señor. ¿Desde ahí? Espíritu, squad. Tengo una revisión de algo grande, hacia adelante. Espero que no sea un espiral de fuego. Si, no. No, no. Es un espiral droid. Lo sabía. Es un espiral droid. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Y ya no tengo munición de nada, eh. ¡De nada! Adipulado el Aufgabe. ¡Venga, vamos! Eliminación, torrún atapera. ¿Me apunta a mí? No, no. Cmr sus ... ¡Venga, 40. Ponte en pie! ¡Fueron, señor. Pику el cañón! ¡A ver, señor! Yo me meto de atrás y empiezo a disparar como un loco. Venga, vamos, entre todos Ahí está Más enemigos? ¡Foder! Y yo sin munición, eh, de verdad Ya está bien Tanto enemigo y tanto enemigo Vale Munición, decirme que tengo algo, por favor Venga, el cañón Wookie Parece ser que con este arma andamos muy lento Como veis, o sea, nuestro personaje va lentísimo Ah, vale ¿Por ahí? Ahí está Perfecto, ¿no? ¿Veis ha cumplido? Que silencio, eh, de verdad Vale, la resistencia Wookie Como veis, aquí no sale el tamaño Que es justo lo que os decía antes O sea, el comando está aquí Y el Wookie es esto O sea, le saca, eh, unas tres o cuatro cabezas O sea, es especial Vale, squad Ahora que hemos tirado el centro de la espalda Y dejado el progreso de los separatistas Necesitamos terminar el trabajo Probablemente encuentremos resistencia pesada Desde que los separatistas han tenido tiempo Para ocupar esta área en la pared Advanta hacia el cañón Y mantenga un cuidado Para los puertos de resistencia Wookie Necesitamos tu ayuda Vale Ahora tenemos que avanzar hacia el final del puente ¡Gracias! 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 Vale Vamos a limpiar aunque sea esta habitación Vale Pues Lo dicho Ahora que estamos justamente aquí Que ahora no hay enemigos Está todo en silencio y en calma Vamos a dejar el capítulo por aquí Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un me gusta Y suscribiros para mucho más Y nos vemos en la próxima ¡Chao!